¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vayas? Mi nombre es Nuki Kumpa. Vale, no sé, eso fue muy raro. Welcome to Can Buddy en la ruta de Taiga, en este caso. Y es que ya sabemos cómo ha ido el anterior episodio, ¿verdad? Anteriormente Yoshi pues estuvo metiéndose de metiche, como siempre, con todo el tema de Taiga intentando hacer que cambiara, ayudarle y ese tipo de cosas. F la cámara de Keitaro, al menos por ahora. Y... Taiga intentó recuperar la cámara de Keitaro, lo cual consiguió, evidentemente. Pero como siempre, discusiones entre Yoshinori y Taiga. Pero al final tuvieron un momento abriéndose Keitaro y Taiga, entre ellos, if you know what I mean. Y... Y bueno, por fin estamos aquí, continuando con el día 17 en adelante. A ver qué es lo que nos espera, entonces, más adelante. Taiga se inclinó hacia adelante y me dio un beso, aún consumido en el romance del momento. Oh, that's... that's cute. That's adorable. Honestamente, la mejor escena de ese... de ese estilo de Can Buddy. Totalmente, totalmente, totalmente. La escena... la mejor escena, más 18, de todo el puto Can Buddy. Al menos así lo voy a dejar. Gracias Keitaro. Por permanecer a mi lado. Taiga. Que curioso, por favor. ¡Van de a veces, vale! Bueno... Honestamente, se siente como que un enorme peso ha sido levantado de mi pecho. ¡Ah! Nunca he hablado sobre mis sentimientos y el pasado con alguien de esa manera antes. Y fuiste tú de entre toda la gente. No puedo... no puedo evitarlo excepto sentirme estúpido de que... me lo perdí desde el inicio. Tú seguiste mirando pasando el lado feo de mi parte. Estoy seguro de que nadie más habría sido capaz de verme como tú lo hiciste. No pienses de esa manera, Taiga. Si puedes pasar por tus sentimientos hacia mí, entonces estoy seguro de que todos pueden hacer lo mismo por ti. Apuesto a que todos te darán una segunda oportunidad si pides por ello. Tú eres demasiado optimista. No creo que todos serán capaces de perdonarme fácilmente. Honestamente, no sé cómo crees que incluso me escucharán. Especialmente después de todo lo que hice. Bueno, después de todo, averigüé sobre ti hoy. Solo prueba de que tenía razón sobre ti desde el inicio. Tú eres un buen chico después de todo. ¡Aww! Cute, cute, cute. Realmente adorable. ¡A tu hola, Paul! Y sin importar lo que, sabes, siempre tendré tu espalataiga. Lo entiendo, lo entiendo. No tienes que seguir diciendo todas esas cosas, cursis. Te gusta, ¿verdad? No seas tonto. ¿Cómo tienes tanta energía esta noche? Deberías estar desmayándote por ahora. Honestamente, con todo lo que han hecho, fue un poquito. ¿Y por qué te has vuelto a poner esa ropa, honestamente, Taiga? ¿No está húmeda? Oh, sí. Deberíamos probablemente regresar al lugar de acampada antes de que alguien piense que estamos desaparecidos. Vale. They are cute. Solamente adorables. Vamos, Taiga. Gracias de nuevo, Taiga. ¡Oh! ¡Stuck! ¡Stuck! ¡Me necesitas diabetes! ¡Stuck! Fue un momento tierno, ¿vale? No puedo evitarlo. I just can't. God damn it. Me ponen un momento así y se piensan que me voy a... ¡Día 18! ¡Yay! Hay que seguir en pie con esto. ¡We can do it! Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué nos espera. ¿Quedará mucho? Quiero decir, normalmente es los días 32, 33, por ahí donde se terminan las rutas. I don't know. Cuando lo vi en la guía no parecía tanto, pero claro, en la guía todo puede parecer poco cuando solo están las decisiones, ¿verdad? Me lo imagino algo así, no sé. ¡Ey! ¡Hombre vaquero! Buenos días, Yoshi. Acabo de empezar cocinando el desayuno. ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Ah, Aiden. No pude dormir mucho. Me pregunto por qué. Yikes. Tú sigues pensando sobre lo de ayer, ¿no es así? Sí, sí. Me hace sentir como que no estoy haciendo un buen trabajo como un maestro scout. ¿Qué? Por supuesto que lo eres. ¿Estás seguro? Siento como que estoy fallando con mis responsabilidades, especialmente con Tyga. Él sigue teniendo el mismo odio del año anterior. Vamos, Yoshi. Él no puede dejar ir el pasado a menos que tú lo hagas tan bien. Así que tienes que parar de pensar de esa manera. ¡Bien dicho, Aiden! ¡Bien dicho! Lo que importa es lo que haces ahora mismo para recuperarte de ello. ¡Gracias! ¡Veo la voz de la razón aquí! Y además, sé que estás intentando lo más duro por los scouts y haciendo lo que crees que es lo mejor. Averiguarás lo que hacer para ayudar a Tyga. Estoy seguro de ello. ¿Realmente lo crees? Sí, solo permanece con la mente abierta y todo resultará bien. ¿Por qué no solo te concentras en la caminata de hoy por ahora? Si tú sigues sintiéndote conflictivo más tarde, quizá puedas pedirle al viejo o al abuelo por algo de consejo. Él probablemente sabría cómo ayudarte. Tienes razón. Quizá debería traer este tema con él después de todo. Tú necesitas parar de intentar llevar todo sobre tu espalda. Somos una familia aquí, ¿recuerdas? Nos ayudamos los unos a los otros. Keitaro dijo eso hacia mí antes también. Es seguro que es algo especial, ¿eh? ¡Ay, excuse me! Admiro cómo el pequeño tío permanece con Tyga a pesar de todo. Él de hecho me recuerda cómo eras en aquel entonces, siempre mirando lo mejor en todos. ¡Oh, Aiden, para! ¡Astabio! ¡Oh, ya son las seis de la mañana! Debería ir a despertar a todos los scouts. Seguimos teniendo una larga caminata de vuelta a Camp Buddy. ¡Oh, ya tenemos! ¡Oh, ya tenemos que regresar! ¡Well, shit that happens! El siguiente evento se supone que luego será la... recolección de fondos y ese tipo de cosas, si no me equivoco. ¡Oh, ay! Me pregunto qué es lo que va a pasar teniendo en cuenta de que no hemos pasado por todo el lío de Tyga. Cierto. Tú, ve a hacer eso. Empaquetar en nuestras tiendas. Gracias por escucharme, Aiden. No hay problema. Esto puede ser futuro material para el último DLC de Camp Buddy cuando sea el de Yoshinori. Yo sé. ¡Ah, Tyga! ¡Oh, Tyga! ¿Estás despierto ya? Sí, al igual que tú. ¿No deberías seguir estando dormido? Tú usualmente duermes por otra hora o así. ¡Cómo lo sabes, Piyin! Bueno, supongo que sabía que tú ya estabas levantado. Ok. Ah, cierto. Te ves un poco molesto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo hay mucho pasando por mi mente ahora mismo. ¿Cómo qué? Solo las cosas de las que hablamos la última noche. Estuve levantado toda la noche intentando mirar de regreso hacia mis acciones. Siento como que te debo una a todos y al maestro Scout Yoshi una disculpa. ¡Aww! O sea que va a intentar reformarse ya a partir de este día. That's cool. That's cool, I guess. Creo que es un buen un buen comienzo, honestamente. Vale. Veamos. Si ustedes en el juego quisieran ir por la ruta pasiva my good sir obviamente en lo que se refiere a Taiga siendo un pasivo vale. No sé por qué me da de dar un acento exagerado Franchute de bigotón. I just know I just don't know Markiplier me 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 ha enseñado bien. Ok. Veamos. Tienen que elegir según esto te ayudaré con con los problemas te ayudaré si tienes problemas con cualquiera. Ok. eso sí van por la pasiva pero nosotros como estamos yendo con la activa tenemos que decirle a Isse que puedes hacerlo Taiga I know you can do it bueno es lo que había que decir tal lo que me la edad tú ya me mostraste tú ya me mostraste que cambiaste así que sé que puedes hacerlo para todos los demás Taiga sí pero no sé si puedo mirar a todos de la misma manera ¿por qué no? después del sportfest la apuesta y todo el abuso no estoy seguro de que me creerán honestamente Keitaro ahí no se está equivocando Taiga para bien o para mal es la realidad no me creería no me creería tampoco he estado pasando pensando en lo que quiero decirles en mi cabeza y solo sigue haciendo que me des calofríos relájate Taiga tú no tienes que arreglarlo con todos inmediatamente esta clase de cosas toman tiempo tienes razón oh oh tienes que estar maldita mente bromeando conmigo van dos días de una sola vez que se me ha fastidiado mi sueño de belleza ciertamente mi ritmo mi ritmo circuniano era perfecto antes de este viaje pero estas agendas irregulares lo han lo han alejado completamente de la sincronía probablemente es momento para que regresemos al campamento venga os ayudaré a prepararos chicos oh seguro Taiga eso sería encanta espero que que no se lo creen hombre has recibido una cantidad de una mayor cantidad de sueño de lo normal Taiga este comportamiento es bastante inesperado oh campistas es momento de oh ya estáis despiertos ah si señor escuchamos el silbido oh estaremos regresando de regreso a camp buddy pronto y Aiden ha preparado un desayuno por favor preparaos mientras despierto a los demás scouts si señor ay esto es incómodo but we have to do something supongo que deberíamos comenzar a empaquetar nuestras pertenencias entonces si seguro oh edward lo detectó edward se dio cuenta de que aquí pasó algo no pasa nada edward solo cosas ricolinas después de que nos vestimos nos dimos de cuenta de que todos habían quitado sus tiendas y decidieron comenzar y decidimos comenzar con la nuestra también más tarde después de limpiar el lugar de acampada y tener un y tomar un rápido desayuno estábamos preparados para marchar siempre recordaré este lugar y el momento que pasé aquí con taiga no te jode bueno explique tarot pss leave what 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 te diste cuenta de algo diferente sobre taiga hoy algo diferente no es no por lo que he observado no sé de alguna manera se siente amable hoy por alguna razón no acertaría algún cambio significante de crecimiento de cabello por taiga hoy desafortunadamente no idiota quiero decir suavecito como cálido y un poco tedioso de nuevo no entiendo tu uso de adjetivos para describir el cambio que ves de taiga él no es una sección de carne para ser te jajaja ah eres desesperante quiero decir que taiga es mucho más amable hoy gracias ah por qué no dijiste eso desde el inicio por supuesto me di de cuenta de su más bien humor exuberante hoy sí lo sé cierto él no es gruñón como él usualmente lo es por las mañanas él nos ayudó a empaquetar nuestras cosas él está sonriendo a menudo e incluso elogió mi maquillaje hoy lo cual por cierto él nunca hace ahora que has apuntado eso él me escuchó hablando sobre física física teórica esta mañana sin su usual frase de cállate lee qué crees que sucedió ayer cuando le dejamos con Keitaro muchas cosillas muchas cosillas parecen un poco más apegados últimamente o sea son amigos de verdad o algo creo que Keitaro ha provenido de algo de influencia en la actitud de Taiga últimamente pero mis presunciones no confirmarán nada quizá es mejor si tú les preguntas directamente yes qué ambos sabemos lo que pasa cuando le preguntamos a Taiga algo como eso y además solo estoy asumiendo quizá es solo mi imaginación y todo no creo que puede escucharos no es por nada bueno no ganaremos nada si solo nos quedamos quietos y estamos satisfechos con conclusiones sin base Taiga nunca nos ha permitido entrar en sus pensamientos personales y más profundos y mirada poco impresionada vosotros dos os dais de cuenta de que estamos a tres pies lejos de vosotros y puedo escucharos hablando sobre mí ¿cierto? bueno es como las típicas chismosas de clase y ese tipo de cosas que se ponen a hablar mal de ti tú estás con una cara de estamos a una poca distancia os estoy oyendo perfectamente Edward aquí desea saber por qué tu actitud drásticamente ha cambiado desde un podría asumir pero de manera de penudo cálido y tedioso bueno sé que esto es raro de escuchar especialmente viniendo de mí pero voy a intentar mi mejor posible para no ser cruel como antes ¿ves? te lo dije Lee probablemente solo mi imagi... digamos que Keitaro me ayudó a darme cuenta de muchas cosas Keitaro una pequeña palabrita vale no sé qué clase de fruto mágico hechizo o poción le diste a Taiga pero estoy 100% seguro de que no es el mismo Taiga que conocemos si amamos amo a Edward coño ¿alguien me puede culpar por eso? venga me la puta ¿de qué estás hablando? este es el mismo Taiga ya no puedo creer que él haya ido por un completo círculo en una noche eso es solo imposible puede que se estuviera dando cuenta durante todo este tiempo o dándole vueltas a menos que Keitaro haya engañado al viejo Taiga se haya deshecho del viejo Taiga y le haya reemplazado con un exacto dope en Delger que él ha conjurado con su magia de rana diabólica mientras estábamos durmiendo what the fuck eso no es eso no es científico ok ¿en serio? oh vamos vosotros dos vosotros siempre sois tan extras ¿es realmente tan chocante que yo sea tan bueno? bueno no esto me recuerda como eras tú cuando por primera vez nos conocimos lo cual se siente como hace por siempre creo que la parte más chocante era que tú estabas siendo bueno con Keitaro Taiga solo me he cansado vale y además ¿qué razones tengo para odiar a Keitaro de cualquier manera? oh lo juro parece como que realmente le has lavado el cerebro a Taiga Keitaro estoy de acuerdo sigue habiendo la posibilidad de que Taiga de que el Taiga con el que estamos actualmente hablando sea un clon después de todo no vayamos por esas no seáis tontos los dos ok vamos vamos a calmarnos vamos a calmarnos gente veamos si ustedes desean ir por la ruta pasiva entonces deben decir esa causa de la última noche pero sin embargo nosotros que estamos yendo por la activa debemos ir y decir es la magia de las cataratas tal cual literal bueno fíjate voy a hacer esa magia quizá fue la magia de las cataratas ¿qué? ¿esto es donde vosotros dos subisteis ayer? si Keitaro y yo fuimos a nadar la última noche y no fuimos invitados pam 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 confía en mi vosotros dos no queríais estar ahí a no ser que os vaya el rollo boyer lo dudo Taiga Taiga oh no estábamos hablando de nada hey Keitaro hombre no estabais desaparecidos de nuevo oh hey seto y felix que estáis tramando chicos bueno solo queríamos comprobar como estabas ya sabes desde que tú desde que se te ha roto tu cámara y todo oh parece como que la palabra ha llegado por los alrededores si si fuera tú Keitaro me aseguraría regañaría Taiga por ello y le haría pagar por los daños felix no creo que funcione de esa manera felix pero eso debe de haber sido debe de haber sido un gran rato confía en mi sé como se siente tener tu dispositivo favorito todo roto me roto hombre siendo un gamer bueno está de totalmente bien el señor Aiden dijo que él podría ser capaz de arreglarla cuando regresemos al campamento de cualquier manera y además no es culpa de Taiga fue solo un pequeño accidente no es un gran asunto realmente es cosa tuya tío solo estoy diciendo que Taiga son malas noticias todos saben eso ya estoy de acuerdo deberías realmente parar de salir con gente que te influencia negativamente Keitaro disculpa estamos justo aquí como te atreves a hablar mal sobre Taiga así de esa manera no escuchaste que Keitaro dijo que fue solo un accidente hey no me culpes eso es lo que eso es de lo que todos están hablando oh god damn it de cualquier manera no vinimos aquí para pelear con vosotros chicos solo estamos aquí para entendernos con Keitaro venga Felix nos vemos más tarde Keitaro ay goodness pero es normal es lo que había de pasar el nervio dale un descanso Edward pero ellos no deberían estar yendo por los alrededores desprendiendo mentiras de esa manera bueno no están no están completamente equivocados fue mayormente mi culpa que la cámara cayó de cualquier manera además de alguna manera abusé de ellos cuando por primera vez llegué aquí así que no hay cuestión de que no les guste el incidente con la cámara de Keitaro del que se estaban refiriendo era cierto no fue un gran asunto chicos mi cámara cayó desde lo alto de la catarata pero fue solo un accidente Taiga fue capaz de devolvermela y el señor Aiden dijo que él será capaz de arreglarla también que escuché eso correctamente Taiga la recuperó para ti estoy en shock hacia este descubrimiento estoy pasando un rato duro procesando todo esto como dije no quiero causar más problemas de los que ya he hecho venga solo sigamos caminando quiero regresar al campamento y tomar una ducha esto es demasiado repentino Lee quiero decir no te equivoques conmigo estoy super feliz de que finalmente tengamos a un Taiga amigable de nuevo pero o sea ha salido de la nada supongo que estábamos incorrectos en nuestras asumiciones de que Taiga iba iba a llevarse menos con Keitaro que antes los dos han estado pasando una gran cantidad de tiempo juntos y admitidamente incluso he comenzado a disfrutar la compañía de Keitaro supongo que cuando lo pones de esa manera no estoy tan asqueado por Keitaro como solía estarlo tampoco de cualquier manera este cambio es puramente para nuestro beneficio preferiría bastante disfrutar mi tiempo aquí con Taiga como puesto a planificar una compleja agenda de venganza eso es cierto no puedo esperar a regresar a Kambad y para solo procesar todo esto hombre es que es un cambio si es un cambio muy radical sobre todo para ellos pero dios para hacer que la gente vea que Taiga efectivamente ha cambiado esto va a ser duro va a costar mucho honestamente uff ok vamos a tener que trabajar con todas gente con todas vale cubrimos el resto de la caminata sin incidentes más tarde llegando de regreso al arco de la entrada del campamento ay tan simbólico isn't it tan puramente simbólico aquí está oh Yoshinori aún está como pensativo bienvenidos de regreso a Kambaddy Scouts espero que todos disfrutarais de estas vacaciones estoy extremadamente orgulloso de todos vosotros por vuestro buen comportamiento no hubo mayores incidentes durante el viaje durante todo el viaje y todos se las arreglaron para llevarse bien en adición ambos la playa y las cataratas fueron dejados en una condición excelente como pedí todos habéis hecho un gran trabajo y podéis tomar el resto del día libre para descansar gracias Goro Yoshinori ah si señor te gustaría decir algo ah no señor vale entonces todos podéis pediros os veré mañana para otra actividad gracias de nuevo y estoy orgulloso de vosotros por no causar una molestia vale ahora maestros scouts necesito hablar con todos vosotros para un breve resumen del viaje regresemos a mi oficina puede que aquí pase algo no lo sé pero veamos por el siguiente objeto Yuri el itinerario que creaste para el viaje funcionó perfectamente no había no hubo nunca una preocupación de que nos quedaríamos sin tiempo para una actividad o llegásemos tarde a un destino gracias papá la verdad es que todo fue tan bien en este viaje que es que no me lo creo en las anteriores cuatro rutas siempre ocurría exactamente lo mismo y que ahora no pase lo mismo y tengamos esto es como wow pero no me malentendáis me agrada me agrada de que sea diferente porque eso es algo importante puede haber cosas que si pasen igual pero no todo exactamente igual cuando haces un juego de este estilo es bueno que la ruta sea una experiencia diferente cada una para que sea memorable por algo porque si no es muy repetitivo y te va a resultar muy tedioso sobre todo un juego tan largo como es realmente Kambadi yo sé así que mientras tanto estoy impresionado de lo bien que te las arreglaste para mantener a los scouts alimentados y la playa limpia Aiden tú realizaste sobre las expectativas gracias abuelo podría acostumbrarme a los elogios como ese de ti pararás de llamarme esa maldita palabra ese maldito apodo sigo bastante sigo siendo bastante joven sabes y finalmente Yoshinori estoy complacido por la manera en la que supervisaste a los scouts fuera de nuestra única discusión parece que todos se llevaron bien se mira el uno al otro de cualquier manera mientras he dejado que los scouts se vayan por hoy sigue habiendo deberes para ser realizados y trabajados para que sean hechos alrededor de aquí todos sabéis vuestras responsabilidades diarias ved si si están si han estado completos mientras los scouts descansan ¿estáis entendido? puedes contar conmigo papá yap les cocinaré algo especial para hoy ahora que tengo la cocina de nuevo entonces eso debería ser todo por hoy adelante y proceded con vuestras rutinas normales solo dejaros pasar si tenéis alguna mayor inquisición todos podéis iros gracias papá nos vemos más tarde abuelo vámonos ese Aiden Yoshinori antes de que te vayas una palabra si puedo ah si señor tú sigues pareciendo tan pensativo como lo estabas en la playa no puedo ignorar cuando uno de mis maestros scouts está sintiéndose deprimido cuéntame lo que pasa por tu mente oh solo ha estado sucediendo mucho por mi mente recientemente señor tiene algo que ver con ese incidente de la cámara envolviendo al señor nagame y el señor akatora que que sabía sobre eso los rumores se desprenden rápidamente alrededor del campamento Yoshinori sobreescuché a algunos de los scouts discutiéndolo esta mañana que putos chismosos y Aiden me advirtió sobre ello también ya veo me disculpo por no reportarlo hacia usted inmediatamente pensaba que podría haber resuelto el problema sin contárselo todo todo iba bastante bien en las pasadas semanas y no quería deprimirle sigue sin haber cambiado de antes sabes demasiado bien que tú no deberías estar cargando las cosas que no puedes manejar por ti solo de cualquier manera prometí a Aiden y Yuri encargarme de esto calmadamente mucho menos que la anterior vez pero deberías estar advertido del riesgo que estaba envuelto en ese escenario afortunadamente nadie salió herido en serio así que podemos solo dejar que vaya sí sí señor pero estoy más preocupado por tu relación con tus scouts especialmente con el señor Akatora pensé que las cosas iban bastante bien con él cómo es que la situación se llegó a llevar de esta manera realmente estoy haciendo mi mejor posible pero Taiga no está dispuesto a escucharme no sé qué más hacer he intentado guiarle una y otra vez de nuevo pero cada vez que lo hago él solo hace el opuesto es como que cualquier cosa que diga entra por un oído y sale por el otro aquí hay un pequeño consejo Yoshinori tómalo desde alguien que ha pasado a través de lo mismo y manejalo de y manejado en clases de scouts diferentes en el pasado pregúntate a ti mismo no crees que tener un estigma de él es lo que le hace sentirse desolado de todos los demás hostia puta Goro simpatizando trata de ponerte en sus zapatos y mira el mundo desde sus ojos porque esa es la única manera que sabrás donde sus emociones y acciones están viniendo el señor Akatora siempre ha sido un scout problemático luchando para llevarse bien con los demás él se comporta mal por porque sus compañeros han decidido que él no es nada más que un abusón y sus consejeros creen que él es difícil de manejar en vez de intentar ver pasando sus problemas yo nunca realmente pensé de ello de esa manera pero que más puedo hacer él sigue empujándome cuando trato de ayudarle entonces quizá él no necesita algo de ayuda o guau fui cauteloso del señor Akatora después del incidente con el señor Nagame en el Sportfest pero para mi sorpresa él lentamente pero seguro ha mejorado bueno hasta ayer que causó tal hostilidad entre los dos bueno llegó a mi atención que su relación con Keitaro estaba dirigida en una dirección insaluble desde el Sportfest habiendo observado el comportamiento opresivo de Taiga y la personalidad sumisa de Keitaro no quería ver tal ciclo negativo continuar traté de corregir el comportamiento de Taiga presentándole oportunidades para vincularse con Keitaro de la manera correcta y por lo tanto tú hiciste asomisiones sobre los dos scouts guiándote a ti mismo a creer que su relación era mala básicamente ya Goro le dio no puedo culparte incluso cometí ese error la primera vez que me encontré con ellos cuando regresé este término cierto que no a los inicios al menos antes de decidir ruta no sé si os acordáis que Goro era siempre el que estaba vigilante ahí vigilando en todo puto momento hostia la única razón por la que creería que el señor Akatora te empujaría lejos es porque podrías estar forzándole a que fuera conforme a tus estándares y volverle en lo que percibes como el scout ideal no tengo intención de ser duro o juicioso sobre la manera en la que te encargas de tus scouts pero desde como tú fuiste en los pasados días es obvio que necesitabas algo de consejo aún así debería haberme interpuesto y ayudado antes de que de que algo como eso de antes de algo como eso ahora en vez de solo observar no señor realmente aprecio su consejo en cualquier caso sé que tus intenciones son buenas pero quiero que tú y el señor a catora resolváis vuestros problemas el uno con el otro vosotros dos necesitáis llegar a un entendimiento y como su maestro scout y una figura de autoridad de ti se espera que seas más paciente e incomprensible con él ¿está eso claro? sí señor bien me disculpo por no confiar en usted en este asunto antes señor como el presidente del campamento usted tenía cada derecho de saber sobre las cosas importantes como estas más importante debería haber sabido que entendería mis mis acortes y podría darme la guía que necesitaba tú no necesitas hacer todo solo Yoshinori estoy aquí para ayudarte abraza a Goro gracias señor oh my gosh 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 oh my goodness y por eso una de las cosas de las que estoy como putamente ansiosa es que llegue el DLC de Yoshinori porque tengo ganas de ver como va a ser ese triángulo amoroso si me dan a elegir yo digo que se vaya con Goro así de claro así de claro lo digo pero bueno en fin eso debería ser las últimas de las cosas para desempaquetar gracias por ayudarme Keitaro lo aprecio mientras tanto actualmente estoy exhibiendo los primeros síntomas de hambre mi estómago está experimentando algunas contracciones oh o puedes solo decir que estás hambriento Lee o sea como cualquier persona normal lo haría tú deberías saber que mi que mi sesquidelian luciastinus se vuelve progresivamente peor por el minuto de cuanto más permanezco hambriento que más da Lee pero ahora que lo mencionas yo también empezamos caminando tan rápido hoy que ni siquiera termine mi desayuno no solo eso me ha estado faltando mi esencial comida de belleza todo el tiempo que estuvimos lejos del campamento ay Dios oh de hecho estaba a punto de traer toda nuestra colada sucia afuera si queréis chicos podéis conseguirnos algo de comer de mi camino de regreso eso es perfecto moreno que ya me aclararon que es como que decir brunette en francés un avocado para mi por favor tomaré mi petición usual barras de fibra con walnuts vale que hay de ti taiga iré contigo no seré capaz de no serás capaz de llevar todo eso de regreso aquí por ti solo oh this is adorable this is fucking adorable eso me puede en serio vale veamos esta es la última decisión del día 18 de hecho veamos si ustedes deciden ir por la ruta pasiva entonces digan puedo encargarme de ello como si fuera un machista opresor ok no y ahora como estamos yendo por la ruta activa evidentemente tendrá que decir puedes quedarte y descansar diciéndolo de una manera más comprensible y cariñosa no sé qué me pasa no me pasa con tener ganas de poner ese acento como en plan llévame a casa te da la referencia lo entiende ok no está bien taiga lo aprecio pero vosotros podéis quedaros y descansar aquí vale vale señor me he vuelto de una me he vuelto una nueva hoja cuéntanos exactamente lo que está sucediendo aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vosotros chicos seguís pasando por eso? Bueno, por supuesto. Ahora que Keita no está aquí, ¿cuál es el té, Christine? No hay té, Edward. Ya os he dicho a ambos todo. Tengo que decir, mi curiosidad se ha elevado también. Tu explicación hacia este repentino cambio de corazón no fue del todo explorada antes. ¿No se supone que vosotros dos debéis estar haciendo algo más ahora mismo? No hay actividades planeadas para hoy de lejos tal como sé. Así que mayormente tenemos tiempo para escuchar tu historia, Taiga. Tartadme un respiro, ¿vale? Vosotros estáis haciendo de esto un mayor asunto de lo que es. Bueno, es un gran asunto, Taiga. Es momento de que compartas cosas como esta con nosotros, ya sabes. Somos tus amigos, ¿cierto? ¡That's true! Ahí, Edward, tiene mucha razón, Taiga. Ya. Vosotros dos no vais a parar de molestarme por esto, ¿no es así? Bueno, eso depende si realmente, realmente no quieres. Tanto como estamos inclinados a evitar molestarte con nuestra inmiscuencia, igualitariamente deseamos ganar tu credencial con tales asuntos. Vale, bien. Estuve equivocado, ¿vale? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué, Ítaro? No es el villano que le hice ser. ¿Y exactamente qué te hizo pensar eso y cambiar tu perspectiva por la noche? Mira, no sucedió por la noche, ¿vale? Es solo... Mucho ha sucedido en los pasados días, y bueno, me di de cuenta de que él no ha estado falsificándolo todo este tiempo y que él realmente solo está interesado en ser mi amigo. Mientras tanto, he estado siendo un imbécil y tratando a todos, incluyendo a vosotros dos, como mierda, solo porque estaba inseguro. Así que, quiero decir que lo siento, a ambos. ¡T-T-T-Tayga! ¿Vas en serio ahora mismo? Sí, ¿por qué bromearía sobre esto? Vosotros dos tenéis que admitirlo, no estaba siendo realmente un buen amigo, haciéndoos a vosotros caer en mis malos hábitos. Lo que es peor que eso, es que casi nos volvimos en abusones, nos volvimos en los abusones que alejamos el último año. Mi actitud fue tan mala que terminé discutiendo con el maestro Scout Yoshi y rompiendo la cámara de Keitaro como vosotros escuchasteis hace un rato. Si Keitaro no hubiera hablado conmigo la última noche, nunca me habría dado cuenta de lo equivocado que estaba. Así que, sí, tengo que arreglarlo de algún modo. ¡T-Tayga! Ha pasado mucho desde que te he escuchado tales palabras, Taiga. Esto es exactamente el caballero en brillante armadura que admiré desde el inicio. ¡Sí! ¡Más como mi príncipe encantador! ¡Oh, no! Siempre supimos este lado tuyo seguir estando ahí, eso es por lo que permanecimos alrededor. ¡Venga, chicos! ¡No hagáis esto más incómodo de lo que ya es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te echamos tanto de menos, Taiga! ¡Ah! ¡Edward! ¡Quítate! ¡De ninguna manera! ¡No he sido capaz de darte un abrazo en como por siempre! ¡Déjame también! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Ey, chicos! ¡Estoy de buen... ¡Oh! ¡Esto no es lo que parece, Keitaro! ¡Oh! ¡Soy tan cute! ¡En serio! ¡Quiero unirme también al abrazo! ¡Yey! ¡Abrazo en grupo! Parece como que Edward y Lee estaban emocionados por tener a Taiga siendo bueno con ellos, incluso a pesar de que no podían creerlo al inicio. Pasamos el resto de la tarde charlando y comiendo nuestros bocadillos. Esto debió de haber sido como era cuando estuvieron juntos el último año. ¡Oh! Más tarde, todos estábamos cansados y decidimos tomar una siesta hasta la hora de la cena. ¡Guau! ¡Hala que se tomaron su tiempo, eh! Bueno, una siesta es una siesta. ¡Ah! Eso fue bueno. No puedo creer que dormía hasta la puesta de sol. Parece como que los demás siguen dormidos también. Se siente tan bueno relajarse de esta manera. No puedo creer que me enché en falta todas las cosas buenas solo porque fui terco. ¡Oh! Keita lo tiene razón después de todo. No es demasiado tarde para hacer las cosas correctamente. Si pudiera convencerle, quizá todos los demás me escucharán también. Pero está Yoshinori. Después de lo de ayer no puedo imaginar lo molesto que le hice estar. Llamarle un terrible maestro scout de esa manera... Usualmente no sobrepienso cosas como esta. Quizá debería dar un paseo afuera y conseguir algo de aire. Eso podría aclarar mi cabeza un poco. ¡Tú puedes, Taiga! Ahora tenemos que darle apoyo lo máximo posible, chicos. ¡Eso es! Hashtag apoyen a Taiga. Creo que esa es la última de las hierbas, Aiden. Gracias por ayudarme a recogerlas. Seguro, Yoshi. Tío, solo nos fuimos por unos cuantos días y ya había muchas. Quizá necesito convencer al abuelo para que invierta en algún matayerbas. O mejor aún, una podadora. Dudo que tengamos cartera para eso. Probablemente estamos manteniendo este lugar vivo con nuestras facturas actuales. Eso es cierto. Quizá pueda intentar ocurrirseme algo. Ya sabes, puedo ser muy útil. Y si necesitamos más dinero, podría solo cortar mi paga. Aiden, tú ya estás ganando un vago mínimo con nosotros. Ni siquiera sé cómo eres capaz de ahorrar para tu grado. Eso es simple, no lo hago. Debería realmente hablar con el señor Goro sobre tu compensación. No, no tienes que hacerlo. Ya sabes que estoy bien mientras pueda trabajar aquí con vosotros, chicos. Oh, eso me recuerda. ¿Has hablado con el abuelo ya? Ya sabes, sobre las cosas con Taiga. Sí, esta mañana después del encuentro. Parece como que tú y Yuri le contasteis sobre ello. Ups, lo siento, no pude evitarlo. Después de verte tan decaído, sabíamos que teníamos que hacer algo. Esos son amigos. Esos son amigos. No te preocupes. Fue la cosa correcta para hacer. El señor Goro me dio un consejo valioso. Me ayudó a recordar por qué le respeto tanto. Él es nuestro presidente después de todo. Él tiene más experiencia aquí. Bueno, también a causa de que él es mayor. Aiden. Así que, ¿qué es lo que él dijo? Él me ayudó a ver que he estado manejando a Taiga de la manera equivocada y que necesito resolverlo con él apropiadamente. Sigo intentando averiguar la mejor manera de aproximarme a él aún así. Ahí vas de nuevo, sobrepensando las cosas. ¿Por qué no casualmente te aproximas a él y le pides por un momento? Tú eres su maestro scout después de todo. Incluso mejor. Digo que voy a... Dices que vas a su cabaña ahora y haces solo eso. Después de todo, acabamos de terminar aquí. Y tengo que ir a empezar a cocinar la cena de cualquier manera. Tienes razón, Aiden. Cuanto más siga esperando, más será una carga para todos. Taiga merece pasar un gran tiempo aquí en el campamento. Y haré cualquier cosa que tome para asegurarme de no interponerme en su camino. Ese es el Yoshi que conozco. Hazme saber cómo va, ¿vale? Seguro, Aiden. Gracias. Ah, ¿o? Taiga. Taiga. Uy, ahí va. Estaba a punto de ir a tu cabaña y hablar contigo. ¿Tienes un minuto? Sí. Sí, quería hablar contigo también, de hecho. ¿Qué? ¿Tú querías? ¿Por qué no vamos en alguna parte privada entonces? Seguro. ¡Aww! Esto va a ser un momento súper cute. I know it's gonna be. Sé que va a ser, pero lo verán en el siguiente episodio. I'm sorry, pero ya ha habido bastante tiempo y necesito hacer otras weas. Muchísimas gracias por estar conmigo. Ya sabéis, like, comentarios, cualquier cosa se agradece muchísimo. De corazón, de verdad, no olvidéis ver las cosas en la descripción para mis redes sociales y muchísimo más para estar al día. Incluso si queréis ser miembros del canal, es muy sencillo, simple, barato y ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo, innovando en adelante. De veras, de corazón. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Can Buddy en la ruta de Taiga. Para todos vosotros, ¡os quiero, besitas guapas! ¡Bye! ¡Haaaaaay! ¡Suscríbete al canal!